... Buenas tardes, un poco para que nos vayamos encaminando a lo que va a ser el festival, este festival infantil y juvenil de la agrupación cultural El Castellar de Zafra, decir que se va a hacer un desfile de los tres grupos participantes que vendrán hasta aquí y decirles que a todos los que quieran estar sentados y acomodados para ver el festival, porque vayan ya agrupándose y haciendo ya su ubicación a partir de ahora. Así que muchísimas gracias por estar aquí y bueno, lo más importante, estos tres grupos que participan hoy, que son Usagre y Almendralejo, además de como Afritinione Zafra. Así que muchísimas gracias y nada, que disfrutemos a partir de nada, enseguida. Gracias. Gracias. Dar de gracias, ya que estoy aquí también, por supuesto al excelentísimo ayuntamiento, siempre por su colaboración en todo lo que hacemos. Quiero dar las gracias a María Fermina, ya salió de paso, por ser nuestra presentadora y lo único que me queda es dar comienzo. Y antes de todo ello, pues tenemos aquí presente a la viuda de don Modesto Martínez, el que fuera nuestro primer presidente de la asociación y que a él es el que recibe el nombre del Festival Infantil. Y le vamos a hacer entrega de un ramito de flores, porque otra cosa no le voy a dar. Es absolutamente maravilloso que después de dos años, sin podernos ver las caras, sin apenas podernos darle un abrazo de cariño y de respeto, ahora podamos hacer ese homenaje, viéndole la cara, contenta y esa sonrisa maravillosa de una mujer que también ha trabajado mucho por el Grupo El Castellano. Aunque no haga falta el agua, conmigo claro a la fuente, aunque no haga falta el agua, conmigo claro a la fuente. ¡A mí me agarrás! Abre el río, yo contigo que son guapo y valiente. Aire que me lleva el aire, aire que me lleva. Aire que me lleva el aire, aire que me lleva. Aire que me lleva el aire, y el aire es mi morena. Aire que me lleva el aire, aire que me lleva. Aire que me lleva el aire, aire que me lleva. Aire que me lleva el aire, aire que me lleva. Aire que me lleva el aire, aire que me lleva. Aire que me lleva el aire, aire que me lleva. Aire que me lleva el aire, aire que me lleva. ¡Gracias! 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 una historia detrás muy bonita, que es el grupo de Usagre, El Moral. Hay que decir que ellos comenzaron allí por 2003 y que gracias, como siempre, a gente entusiasta. En este caso fue una maestra y una señora centenaria que pudo hacerse de un montón de datos y de historias que hicieron que la gente entusiasmara con el folclore de su ciudad, en este caso de su pueblo, de Usagre. Eran mujeres usagreras las que intentaron, a través de lo que habían aprendido en el colegio, a través de maestras y maestros, algunos de esos folclores extremeños, ampliarlos, hacer a lo largo del tiempo que eso se fuera implicando y hacer que los niños y niñas fueran aportando, tanto jóvenes como niños como mayores, en todo eso. De participar en este festival y bueno, comentaros que van a actuar dos partes de nuestro grupo, que son los infantiles, bueno, infantiles y los juveniles. Los juveniles van a hacerlo abajo porque necesitan un poco más espacio. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Tierra de Barros, que también tiene una larga experiencia con Benzoro como el Castellar allí por mediados de los 90 y que también tuvieron el entusiasmo de personas como Mari Carmen, en este caso Mari Carmen Pérez, o como María Isabel Antunio, que fueron los que empezaron un poco a animar a los centros a que participaran y a que fuesen haciendo esa labor de academia, de seguir haciendo que vaya. La Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros tiene algunos añitos más. Andamos desde el año 68, intentando que nuestro folclore extremeño llegue a todos los rincones del mundo. Empezamos con el verdigallo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.